La fecha que viene vemos, Pampita, Santa Rosa. Yo no tengo miedo de Newell, perdemos vamos más 16, empatamos quedamos más 17. Y si ganaste vas más 18, ya hay mayor de edad. La sonrisa de Miguel. Lo amamos, lo amamos. Única, inigualable. La sonrisa de Miguel es todo lo que está bien. A más de uno le da miedo la sonrisa de Miguel. Ese brillo. Lo que hablan es del clásico, ¿no? Del clásico, lo que se viene va a ser una fecha tremenda la próxima. Tremenda. Y hablando de eso, ¿qué se puede decir del clásico de Rosario? Imagínense lo que se va a venir. Nada mejor que prepararse con el gordo mal porcel. Buena combinación en la gente de Rosario, sea la de Central o la de Newell's. En este caso es la de Central. Jugaron Rosario Central y gimnasia. Nos cuenta todo Germán Trucci. Pobre, 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 prozo. Me ha marcado un cero, ¿ves? Cada vez nos falta menos. Para el pecho. Para volverlo, vos sabés. Bien, bien, bien. Fíjate en el rollito. El canalla reciba gimnasia, pero con un ojo ya mirando la Newell's. Tranquilo. La presión la tiene en ellos. Ah, eso ya está. Eso con la camiseta le ganábamos. Yo no tengo miedo de Newell's. Perdemos, vamos más 16. Empatamos, quedamos más 17. Y si ganaste, va más 18. Ya es mayor de edad. Ah, rollito. Estaba repleto y caen algunas bengalas. Incluso al arco. Hay que apagarlas para que empiece el juego. Escuchen. Todo el partido será un canto contra Newell's. La emoción y algo más de Loni Gómez. Yo estaba re cagado, Eduardo. Me está jodiendo. ¿En serio? Y después de 14 años, como había ido, estaba un poco cagado. Pero bueno, bien, contento. Sonrisita y aplauso entre Madelon y Miguel Oruzo. Y atención, 14 del primer tiempo. ¡Ay, una charlita! Loni Gómez y Malcorra para el tiro libre. El patea también. Ahí tenemos la opción de patea cerrado o abierto. Así que pateó, metió un centro bárbaro. Y bueno, por eso te sirvió para abrir el partido. ¿Verdad que justo te está tirando un centro? ¿Eh? Es la de él, es la tuya, esa que es lo primero. No sé por qué me dejó. Sí, le pega muy bien. Alerta, spoiler de Malcorra. Misterio de velado, le pegás vos. Le dijo Nacho Malcorra a Johnny Gómez. Y bueno, si no queda otra. Le hace con el gestito centro bárbaro del ex hombre de Racing. A la cabeza de Quintana que atacó la pelota y marcó. El primero para la noche, Canalla. Así lo gritaba en la tribuna. Rosario Central se ponía en ventaja. Abrazo. Ahora sí, Malcorra con Johnny Gómez. Pero Quintana se apropia del gol. Es todo suyo. Apareció este Johnny Gómez que volvió a su casa. Y te la puso para que vos... La verdad. Tiró ahí un zurubí. Está que se lo mencioné y se lo hice bueno yo. En serio, yo pensé que le iba a dar un mérito importante. Un 20, un 20% él de 80 mías. En medio de la algarabía, escuchen. Bomba de estruendo que cae cerca del arco de Infran. Por eso pide calma el arquero. Y Tello se acerca a hablar con la seguridad para ver si podía continuar el partido. Fatura Brown. Un abrazo al arquero de Gimnasia, Miguel Orruso. Que pide calma, calma a la gente que cantaba. Y otra vez se acordaba de Newell's. El clásico el próximo fin de semana en el Parque de la Independencia. Hace rato se viene palpitando eso. Sabemos lo que representa para la ciudad. Y nada, ahora disfrutada esta semana porque no hay nada más lindo que jugar un clásico. Madelon no la pasaba bien. La quiere controlar y casi se nos va al piso. Y Gimnasia también sufría. Miren si no, el jueguito de la gaseosa en la mitad de la cancha. Hasta que la puede matar Elías Ocampo. El número 37 pasa entre tres. Jugada bárbara. Habilitación para Luca Martínez. El Chapolin. Romario no. Dupuy golazo del mexicano. Claro, para evitarlo así. Y ponerse 2 a 0 en 30. No el primer tiempo, pero los flashes van. Oh, Elías Ocampo. Que lo habilitó muy bien. ¿Cuánto tenemos que darle porcentaje a Ocampo en la jugada de gol? Mucho, mucho. Salió entre tres. La volvió a R100. Salió entre tres. Y nada, me la dio a mí. Yo resolví un puntazo. ¿Alochero? ¿Tres dedos? Sí, no, puntazo. Ojalá tres dedos. ¿En serio? Sí, puntazo, puntazo. Hizo una disprecencia. Dije, ¿cómo le pegó mi amigo Martí? Puntazo, puntazo, puntazo. Churi Gómez tiene tiempo para un lujito sombrerita de Blasis. Por eso el ole de la gente del canalla. Pero atención, sobresierra del primer tiempo. Centro de Avaldo. Cae de Blasis. En el segundo palo. Acusa un codazo del gitano Martínez. En esta repe. Confirmamos si es o no. Y el cuatro, sí. Topetazo se lo lleva puesto. Tello no lo cobraba. Lo llaman del bar. Lo vea en la cabina. Espera Fatura. Espera Johnny Gómez. Pero, ¿qué pasa? Y Tello dice, sí. Penal para el logo. No, no lo vi. No lo vi. Es una jugada rápida que no se ve. ¿Cómo se cuidan la cola? Sí, la concha. Estaba re tranquilo el partido. ¿Todo así? Se hace cargo el número 10, Pablo de Blasis, que le factura a Fatura. Y pone el 1-2 sobre el cierre de la primera parte. Casi el montazo del arquero que llega a taparlo. Es peticito, es peticito, le dice el gitano Martínez. Al árbitro que había cobrado ya el penal. El gauchito Gilden, Nelson Infrán. Y el gigante de pie. Para los aplausos, la salida de Jonathan Gómez. Muy emocionado. La verdad que hacía mucho que no sentía esto. Tenía un poco de nervios. Soy hincha de este club y sé lo que representa jugar acá. El Corra tiene un tiro libre. Por eso Infrán le dice a la barrera. Y allá va a pegarle el noventero de zurda. Desenfunda, pero pasa por arriba. Se va a retirar ahora. Es Carlos Quintana. Lo quiere apurar un poquito. Tillo. Se siente en el banco y dice en la sala. En el último cruce me acalabré el isquio. Y nada, me quedó ahí sentido. Y la verdad que no quise arriesgar. Porque viene clásico, viene mucho partido. Y nada, por eso salí. Y el final del partido era esto. Sández que quiere reventarla, pero le pega al piso. Y aquí Gimnasia tendrá una con Miranda. Pero no se le encendían las luces al equipo. El Madelon por eso lo sufría el entrenador. Tendrá el 3 a 1. Módica de pecho. Centro del bicho. Campás. Y Módica tremenda la bola. Lo saca Nelson Infrán. La gente... Otra vez cantando el aníbal. Fue final central. Estiró su invicto a 31 partidos sin perder como local. ¿Le cambian para el clásico? Sí, muy bien. Muy bien. Para ganarla. Sí. Hay que ganar. Hay que ver si jugamos. Hay que ver si jugamos primero. Ojalá que sí. Hay que ver si jugamos. ¿Qué se gana el clásico? Con actitud principalmente y con ganas. ¿Y con el tuyo? Ojalá. Se gana con huevo porque son así. Son todos aguerridos los clásicos. Pero nada, creo que se anima a jugar. Va a ganar. La ciudad entra en estado de parálisis. Se viene. Rosario Central, 30 años. El domingo le ganamos y le bajamos de vuelta como lo bajamos siempre. ¡Newel, te esperamos el domingo, Neewel! ¡No vayas a abandonar, Neewel! ¡No abandoné, Neewel! Que el domingo cueste lo que cueste. Así se despidió la gente del gigante de Arroyito. No vamos a coger a Neewel. ¡Que te prososoro! ¡A vos te vamos a matar! ¿Así el clásico o hay que ser más intenso todavía? Hoy fuera intenso. Se juega como si fuera el último partido de tu vida. ¿A la gente qué se le dice? Que aguanta hasta el domingo. Que esté tranquilo que vamos a dejar todo y que lo vamos a jugar como lo jugarían ellos. ¡Qué bien viene el programa de frases pensando en la semana que viene, en la semana de los clásicos, en los partidos tremendos que vamos a tener la semana que viene. Bueno, yo no sé si Central Neewel o Neewel Central, como quieran, es de los mejores en cuanto al juego. Neewel viene muy bien, más allá del cimbronazo, del golpazo con Racing, viene jugando muy bien de la mano de Vanega y el nuevo entrenador. Y Central parece estar recuperando la memoria. No sé si por juego, por cómo llegan, es el mejor. Creo que es el mejor, lo pensé ahora rápidamente y por ahí se me escapa alguno, pero me parece que por juego es el que mejor podemos esperar, pensando en cómo están los dos. Uno en este torneo y el otro en el torneo anterior, más que está recuperando la memoria. Está bien, está bien. Es un buen análisis porque la verdad que Central el año pasado, especialmente el último semestre, jugó muy bien. Parecía, bueno, imbatible de local y muy difícil de visitante, con título incluido. Este renacer de Vanega y de Newell, que lo pone también ahí arriba, tiene buena pinta. ¿Cómo se imaginan el domingo a la medianoche? De fiesta, de fiesta como hoy, como la semana pasada en San Nicolás. A la camiseta le tiene miedo, ven la camiseta y ya... Le llevamos 17 clásicos, lo tenemos de hijo, así que... Los nerviosos son un año, nosotros es un placer jugar clásicos. ¿Por qué es un placer? Porque ganamos casi siempre, así que siempre se metemos fiesta. No, no sé si decir el clásico, partido lugareño, pues ya no existe. Vuelven al gigante, ¿extrañaban venir? Sí, extrañamos venir. No sé cómo estará el césped, pero previo al clásico teníamos que venir acá. ¿Están pensando en el partido de hoy? La vista está en el domingo, pero hoy hay que ganar acá primero, porque venimos, poca cosecha de puntos y hay que ganar hoy. Y después está el trámite allá. ¿Tiene algún amigo de Newell? ¿Hicieron alguna apuesta con alguno de ellos por el clásico? Mi marido es de Newell, pero no apostamos nosotros. Si llega a ganar Central, ¿le decís algo, alguna cargada? No hay cargada entre nosotros. ¿En tu caso? Yo lo cargo un poquito. ¿Qué le decís? Le digo que hijo nuestro, todo. El campo del gigante sigue un poco complicado. En la previa, una semanita antes, al clásico, a uno de los clásicos más hot del mundo. Recepción para Central, sonrisas entre Madelon y Russo. Y no podía faltar el grito. ¡Es un salto, es un salto, es un salto! Elías Ocampo la tira para él. La va a buscar, pero miren el banco de Central. ¡Ojo con Paz! Claro, ahora están de ese lado. Y el delantero se arrugó ahí, como el cuello de una tortuga. Tiro libre para Central. Malcorra le dice, ¿patías vos? Sí, Jonathan Gómez, el es Racing, mete rosca. Y entra Quintana con la cabeza. Gana siempre el dolape para poner a Central. En la primera llegada a fondo, uno a cero. Fatura levanta los brazos como un cóndor libre en los Andes. Y Central se pone arriba en el marcador. La verdad que tiene un centro barba de Johnny y la puede agarrar linda. Algún hincha de Central le tira una bomba de estruendo. En Fran, se toma el oído izquierdo. Tranquilos, tranquilos, pedía Russo. Tranquilos, calma, vamos, ganando uno a cero. Fatura viene a darle su apoyo al colega. Y hablando de apoyo, cuidado que lo perdés, Madelon. Cuando la quiso parar de pecho. 30 minutos, decía el clock. Y se la prestaban de un lado para el otro. Me hace caso Elías Ocampo. ¿Qué? Tira túnel. Se la lleva con un poco de borbollón. Y después corrige. Sí, Martínez Dupuy. El mexicano, Lucas Martínez Dupuy, para poner el 2 a 0. 30 minutos, lo había dicho. Parecía resolverlo fácilmente y rápido. El conjunto de Melange Russo. 2 a 0, ganaba. Buena jugada individual y buena definición. 9 viva el gol. Sabemos que tenemos una y la tenemos que mandar a guardar. Así que nada, feliz por eso. Agradecido con Miguel también que me dio la confianza y me dijo que esto iba a salir bien. Sández tenía lío con los piolines de los timbos. Y la solución fue acortarlos. Después Russo, bien higiénico, los saca para afuera. Central mostró destellos del campeón. Y si no, Jonathan Gómez mete un yoyo en el medio de la cancha. Después se la lleva y lo van a tener que bajar. Impotencia en el equipo de Madelon. Lindo rulo del exjugador de la Academia de Avellaneda. ¿Qué sentiste en tu regreso al gigante después de tanto tiempo? Fue algo hermoso. Tuve muchas sensaciones. Primero un poco de nervio. Hacía mucho que no sentía esto. Se moría el primer tiempo y viene este pelotazo que parece no pasar nada. Pero cae de Blasis. Dice, acá me pegaron. Facundo, mirá, mirá, me dieron un golpe. Por lo menos anda al VAR. Tello le hace caso, hace marquito de VAR y sanciona penal. Mire la lupa, golpe de Damián Martínez, bien sancionado. La altura por ahí llega un poco al hombro. Yo quiero chocarlo para que no entre solo. Y bueno, por ahí toco la cara, pero no fue un coazo de mala leche ni nada. El mismo Martínez y Kevin Ortiz lo van a querer. Chucear, mufar, lo va a cerrar, lo va a cerrar. Clarito le dice Kevin Ortiz. Intenté desconcertarlo un poco, tratar de que lo erre, pero bueno. El pero bueno de Ortiz significa que de Blasis la mandó a guardar desde los 12 pasos. Así lo festeja el 10 de Gimnasia. Fatura va a decir, acerté la punta, pero no la pude sacar. Gimnasia achicaba la diferencia, así lo festejaba Tete González que aplaudía. Segundo tiempo, rosca de malcorra. Vuelo de Infrant que quiere salir jugando rápido, pero le hacen cortina a Martínez Dupuy que no quiere dejar que el Lobo juegue rápido. Johnny Gómez se va a aplaudir. El número 60, ¿a qué se debe? Por la fecha de nacimiento de mis hijos, de mis dos hijos y de mi mujer. ¿Lo sumaste y dio 60? Lo sumé, dio 60 y bueno, entonces me decidí por las 60. ¿Por qué no pediste la 11, se puede saber? La duda, no la quise... ¿Por la duda de que venga alguien? Ojalá, ojalá. Ojalá que esa persona que se nombra, ojalá que pueda venir y pueda darle una gran ayuda. Otro que hay que cuidar para el Clásico, es a Quintana. Por él va a entrar Comar, muy reconocido y ha aplaudido el 2 de Central. Súper agradecido a la gente que siempre me demuestra ese cariño y nada, la verdad que uno trata de volvérselo dentro de la cancha. La última vez que hiciste un gol, saliste en el minuto 67 y hoy hiciste un gol y saliste en el minuto 67. ¿Sabía? Sabía que había hecho acá con defensa, el mismo arco, pero no sabía que había salido al mismo tiempo. Bueno, ¿le va a jugar al 67? A lo mejor le va a jugar, sí. Por ahora no mostramos ninguna imagen del estado del campo de juego. Salgo en la primera, pero Mirena Sández. Qué patica, se rompe la gamba. Y Eric Ramírez, casi se cae de toto. La última que tuvo Módica fue de pecho. Esta infrán la sacó. Gran reacción. Ya lo estaba gritando el banco, caralla. Ahí está, con la tetilla izquierda. El 44 se perdió el tercero. 31 sin perder de local. Llega Óptimo para visitar a la Lepra en el parque. Se viene el clásico ahora, Carlos. Esta ciudad lo vive de una manera muy especial. Nosotros también tratamos de disfrutarlo. Son los partidos más lindos del año. ¿Completar la frase del domingo? Cueste lo que cueste, hay que ganar. Domingo tenemos que ganar. Hay que ganar, como siempre. Gracias por ver el video.